Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos esto es un aperitivo tanto para la vista como para el oído porque los GT1 de los 1990 se calientan para esta versión 2023, para esta próxima versión 2023 del Goodwoods Festival of Speed y bueno, como sabemos estas legendarias máquinas de una época que no es tan lejana tendrán su momento de gloria para la siguiente versión Members Meeting y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando uno piensa en competencias de resistencia la mente lleva automáticamente a pensar en los habituales coche prototipos, los de ayer y los de hoy, bueno, pero no siempre fue así hace no tanto tiempo, allá por principios de los 1990, el hundimiento del grupo C provocó un impase en esta disciplina automovilística que llegó a amenazar incluso hasta su supervivencia y bueno, la solución llegaría inmediatamente a la mano de los grandes turismos que empezaron siendo poco menos que deportivos, que coches deportivos de ciudad con pintura de guerra y terminaron por devenir en semiprotos siguiendo la línea de sus ancestros espirituales de los 1980 y bueno eso sí, la escalada de costes, algo más contenida que manejó aquella, esa evolución permitió juntar en las pistas nombre legendario del deporte motor internacional con marcas como Porsche o Ferrari con artesanos de voto de la velocidad con otras marcas como Galloway, Venturi, Lister o Marcos tanto uno como otros, el paso del tiempo transformó en apeticibles coches clásicos de competición con Pedrigui para Gentleman Driver, Solvente y bueno, y como era de esperar los supervivientes de esa era empiezan a dejarse ver en lugares de postín como es el famoso circuito de Goodwood y bueno el selecto club que regenta el duque de Richmond reúne a los miembros de manera periódica en este centenario circuito para pasar bonito y electrizante fin de semana de competición histórica donde estas legendarias máquinas no se andan con chiquitas y pese a sus mareantes cotizaciones pelean con la misma crudeza con lo que hicieron hace 20, 30, 50 incluso 90 años atrás y bueno así las cosas con estos Meeting Driven ya comenzaron a acoger a los GT1 de los 1090 los héroes de esa época no bastante lejana donde las competencias resisten se apretándose el cinturón económico consiguiendo revivir la popularidad y por qué no decirlo también el romanticismo y bueno como sabemos la siguiente versión de estas singulares reuniones en la número 80 tendrá lugar para los próximos días 15 y 6 de abril la lista de coches inscritos ya se encuentra publicada y en referencia a los protagonistas incluye vehículos memorables como el Dodge Viper GTS-R el Chevrolet Corvette 5R así como el Ferrari 550 GTS Maranello el Lister Stone GTS y el Marcos Mantara LM600 y bueno mientras llega el día también como aperitivo deja aquí un video que está en esta nota noticiosa un video de demostración de uno de los encuentros previos de estos GTI y bueno o sea de estos coches GT1 y bueno aquí se podrá disfrutar de otros aparatos legendarios como el McLaren F1, el Ferrari F40 LM el siempre curioso, el Lotus Elise GT1 y por supuesto el que fuera el gran dominador de estas tripes de corredores como es el inevitable Porsche 911 GT1 y bueno con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao y bueno con esto me despido ¡Gracias!